Buenas, ya hacía tiempo que no hacíamos una pequeña review de los cambios que habían en Hellen Luz y ahora es el momento dado que van a sacar un nuevo mapa. Porque claro, después del gran éxito de Mortain, pues no han pensado nada mejor que bueno, pues vamos a hacer otro mapa que ellos creen que se les ha dado bien. Y ese mapa es Albacete en diciembre. No, es broma. No del todo. Y bueno, se centra en la batalla de Esselbor. Vale, quiero que os hagáis una idea de lo que es Esselbor, de lo que fue la batalla, lo que se veía, que básicamente fue esto. Fue literalmente una batalla basada en artillería, literalmente en artillería y algunos carros, pero donde estaban involucrados muchísimas, muchísimas divisiones, pero muchas, tanto de un lado como del otro. De la primera, la veintinueve, la novena, la siete, la armada, en fin, va a rizar. Pero lo malo de este mapa en sí es que es un mapa llano, más llano que FOI. O sea, sí, las expectativas, ahora veremos el briefing, son de primeras, que si es tal cual, va a ser, bueno, pues Curse con nieve. Que también tengo que decir una cosa. Han sacado este mapa utilizando la conmemoración del 80 aniversario del desembarco de Normandía. Es de nieve, pudiendo haber sacado Merville, Leabre, o Juno, Sward, lo que tú quieras, no, sacas un mapa de nieve. En las Ardenas, que no hay ninguno. Y bueno, pues vamos a ver lo que dice el briefing, como es costumbre cada vez que vemos estas cosas. Resumen para, bueno, resumen de desarrolladores, 201, Cresta de Elsenburg. Bueno, pues ya aquí estamos viendo una imagen muy chula. La verdad es que fotográficamente está muy guapa la imagen, no vamos a mentir. Pero esto nos importa un yordo. Bueno, pues vemos una casa con muchísima niebla. Pero bueno, vamos a seguir leyendo, a ver lo que dice. Sigue. Hoy conmemoramos el 80 aniversario, en conmemoración aprovechamos el día para revelar el próximo mapa de Hellen Luz. Ambientado en los meses de invierno de las Ardenas del 44. Vale. Sí, sí. Sí, sí, sí. Hablando de todo un poco. Bueno, esta mirada inicial quiere ampliar las condiciones climáticas cambiantes previstas en la hoja de ruta para el 2024. Vale. Nieve dinámica. ¿Vale? El equipo está muy emocionado de revelar finalmente en qué estamos trabajando. En que caiga nieve. A veces a poquico. Y a veces a muchísimo. Hostia. ¿Se le puede dar zumo a esto? O ha sido precioso. Mirad, mirad, mirad. Mirad cómo cambia de plano. De revés de spawn y empieza a aparecer. No sé si lo veis, pero se ve un montonazo. Como que empiezan a... Ay, ay. A lo bestia. Bueno, da igual. Lo han hecho con mucho cariño. ¿Vale? Seguimos. Decidió desde un principio que necesitábamos un escenario dinámico de nieve ventisca para Hellsboro Ridge. Por lo que el equipo de arte técnico comenzó a crear prototipos de algunas ideas para respaldarlo. La nueva tecnología nos permite combinar diferentes intensidades de clima. Permitiéndonos pasar de nevada suave, como se puede ver, efectúa a ver actualmente en FOI a una fuerte ventisca. Ah, vale. Panorama histórico. A ver. Vamos a ver. ¿Realmente este mapa es una batalla importante? ¿Para quién lo vivió? Supongo que sí. Pero no. O sea, quiero decir... Ni fun ni fa, ¿sabes? Esto era al norte de... De las Ardenas. Y bueno, pues ya está. Seguimos. La batalla de Elbron es una batalla menos documentada. Bueno. O por qué será. Que se desarrolla en la región de Wulgingen, en las Ardenas, a 43 millas de FOI. Es un borril es uno de los muchos ejemplos de cuán lejos se extendió la batalla de las Ardenas en el 44. Un segundo. Bueno, señores, si queréis enseñaros cuán de lejos llega el frente de la batalla de las Ardenas y demás, pues solamente tenéis que habernos enseñado un mapa como este, ¿vale? Que nosotros, pues, podemos ver hasta dónde llegan los frentes de batalla y ya está. Y por cierto, si os gustan todos estos mapitas, pues de vez en cuando en mi disco lo suelo dejar. Pero vamos, ¿qué quiero decir? En fin, seguimos. Amentada durante los meses de inmenos del 44, la 99 División Estaduniense que había estado estacionada en Wulgingen contra VAR, bajo intensa represión por parte del 6º ejército Panzer compuesto por la 12 División Panzer SS. Uuuuh, la 12 División Panzer eran los chicos que se dedicaban a hacer crímenes de guerra contra los canadienses, que los mataban y luego los aplastaban con los tanques, por cierto. El 12 Volsgrenadie y la 177 Volsgrenadie del Este finalmente habían roto sus líneas y forzado una retirada del Burkridge. Vale, bueno, sí, te cuento aquí un poco, pero vamos. Esto va a ser el mapa. Vale, quiero decir, vamos a destacarlo de dos maneras. Hostia, si tienes que hacer una justificación del mapa. GG, tío, si tienes que hacer una justificación del mapa, qué mal. Bueno, otra cosa. Creo que tenemos que... Voy a poner esto así de imagen de fondo. Creo que hay que pensar en dos cuestiones. Una de ellas es la siguiente. Hay que mirar los mapas de dos maneras. Uno es un mapa guay, que nos mola, que nos gusta. Que nos gusta porque es de la segunda guerra mundial. Y otra cosa es un mapa arcade. Un mapa para conectarte y decir, jajaja, cuántas veces me han matado Villarro, jajaja, cuántas veces me han matado Pepito, jajaja. Este lleva cheto, ¿vale? Pues es una tarde normal y corriente. Pues a María Iglesia, a María Dumont, cualquiera de esas cosas. Pero otra cosa es... O sea, una cosa es que te digas, bueno, esto mola porque es así muy inmersible y demás. Pero, ¿sabes? Lo de jugar por las tardes, este mapa no lo va a cumplir ni para Dios, ¿sabes? Este mapa, para mí, sinceramente, creo que no va a ser de los preferidos. Eso lo tengo claro. Pero bueno, vamos a hablar de la justificación del mapa. Al igual que con cualquier mapa de Helelux, consideramos que mapas ya estaban disponibles para los jugadores. Esto nos permitió... Consideramos que mapas ya estaban disponibles para... Sí, si los habéis hecho vosotros. Bueno, vosotros no, pero sois los dueños del juego. Al igual que con un mapa que es diferente a FOI en estética. Y punto, ¿sabes? Eso, pues cambiando cuatro árboles, se cambia la estética. Pero bueno. Pero que encaja con el bioma existente. Y aunque no lo hiciera, no pasa nada. Kurz no se parece nada a San María Iglesia y no rompe el bioma. Un desafío para crear un mapa que se base en controlar el terreno en lugar de los edificios. Yo te lo digo. Llevan cinco meses teniendo bugs con los edificios. Y lo llevas. Un mapa que funciona para todos los estilos de juego, pero será más adecuado para vehículos armadura. Que como todo el mundo sabe, es la mayoría de jugadores. Son la gente que va en los tanques. Sí señor, con un par de cojones. Debido a que Elson es en sí una región boscosa donde Estados Unidos atrincheró con posiciones defensivas en lugar de un hito histórico. Esto nos dio mucho espacio para... O sea, ojo a la interpretación histórica, ¿eh? Ojo. Porque Estados Unidos luego levantó mante y se los comió. Pero no a su nitro histórico. Eso lo ha decidido este señor. Y ya está. Esto nos dio mucho espacio para elegir el diseñar concepto inicial. Elegimos el borde absoluto de... A tomar por culo. Porque tiene una red de carreteras mucho mejor para los vehículos y para minimizar la necesidad que los otros pueblos. Bueno. Como ejemplo, nos han puesto unas cajas. ¿Vale? Esto es el mapa. El nuevo mapa es cajas. Ah, bueno. Y estos son eventos. Y ya tomad por culo. Ya está. Vale. Bueno. O sea, mirad. Es que lo siguiente es una puta publicidad para decirte, el sábado 8 de junio, vamos a hacer esto por el día D. Y para ello vamos a sacar un nuevo mapa de nieve. De nieve sin edificios y con niebla. Pues eso. Bueno, las conclusiones finales que yo llego. Si queréis sacar este mapa, que es un mapa... Bueno, ya os lo digo. Va a ser un mapa de mierda. ¿Vale? Y ya está. Y es así. Y vosotros diréis... ¡Ah, pero no lo has jugado! Ya te lo digo. Te lo digo, ¿eh? Acuérdate. Guarda esto si quieres. Va a ser una puta mierda de mapa. Que utilicen el 80 aniversario. Que... Vamos... Es que esto va a sonar un poco cruel. Que utilicen el 80 aniversario. Que seguramente vaya a ser... Bueno, seguramente no. Ya te lo digo. Que dentro de 10 años nos va a quedar un puto veterano. En vez de hacer... O sea, es que este es el gran aniversario. El último aniversario va a ser este. Es 80 aniversarios, señores. Y van y sacan en un juego de la segunda guerra mundial una mierda de mapa de nieve. En Albacete en Ardenas. Que no lo conoce ni su puta madre. Hostia. En serio, tío. Vamos a ver. Cosas que se hubieran podido hacer, ¿eh? Cosas que se hubieran podido hacer. Y no han salido de los cojones. Mira, se podía perfectamente haber cogido... Y haber hecho uniformes con parches de unidades. Te coge la 29, la tercera, la primera, la 101, la 82. Que se vean bien. Que se vean bien. Coges. Haces uniformes de las SS. No quieres poner runas. No pasa nada. Es muy fácil de tapar. Pero pon unidades. Pon cosas. Hostia. No sé. Se me ocurre eso. Segundo. Hazte otro mapa del desembarco de Normandía. Que tenemos Utah y tenemos Omaha. Y estamos hasta los cojones de eso, tío. Métele algo a los ingleses en Normandía. Es que parecemos tontos. Pues no, señores. Esto es lo que nos van a dar. Un mapa. De las Ardenas. Que no conoce ni los familiares de los que se murieron ahí. Por ninguno de los dos lados. Que te están diciendo ya de por sí. Que bueno. Que históricamente. Así, así. Porque han cambiado el sitio. Lo van a poner en un sitio distinto. Porque hay muchas carreteras. Y... Y te ponen esto. Para que veas el mapa. Que digas. Hostia, tío. Qué guapo. Cajas. Entonces, no sé. A mí me da la impresión de que... Para ser un juego de la Segunda Guerra Mundial. Siendo algo tan gordo. Pero tan gordo. Como el 80 aniversario. Se han quedado muy cortitos. O sea. Yo esperaba que esta semana fuera a ser bastante boom. Y es un desacierto total. Pero bueno. Me gustaría ver las impresiones después de ver estas fotos, chicos. Estas fotos buenísimas del mapa que viene. Pues que... Que es lo que pensáis. Vaya. Y la nieve. Que... Muy bonita la nieve. Muy necesaria. Era... O sea. Estaba... Poner nieve bonita. Y luego optimizar los mapas. Pero la nieve bonita era obligatoria. Si no es para que estamos aquí, ¿no? Pues eso. Bueno, chicos. Nos vemos en el siguiente. Quiero tus opiniones. Me tiene Helelú hasta los cojones. Gracias.